Aquí estamos con una cámara casera Ese es el micrófono Por aquí se graba, por aquí se tira foto Esa es la cámara Ahí tiene puesto para el cargador USB Aquí el interruptor, para prenderle y apagar Esa máquina de ahí, donde está el micrófono de 2Gb Esa es la batería, esa negra Ahí la prendí Ahí tiene bombillito verde, la cual está lista Voy a tirar una safe Ahí tiré una safe Ahí tiré otra Y vídeo Ahí está grabando vídeo Pero tiene un problema, hay micrófono De que no se escucha Uno, uno, dos, tres, probando Uno, dos, tres, probando Ahí para el vídeo Ahí lo apague para quitarle el micrófono Lo voy a poner al micro, lo voy a poner al plato Para ver como suena Pongo ahí vídeo Pongo ahí vídeo, le doy vídeo El número 8 Y como ven no se escucha nada Yo, voy a poner al micro, lo voy a poner al micro Esto le va a poner al micro